En una información reciente aportada por el diario Sport se habla acerca del caso de Matis de Ligt que parece ser que Mino Rayola, su representante, habría intentado acercar al jugador al entorno culé, es decir, al entorno del Barça para conocer el interés del club culé sobre un posible fichaje o cómo afrontar un posible fichaje del jugador neerlandés. Hay vídeos, sobre todo si muchos de vosotros sabréis quién es Mr. Seitan, de los cuales ya hablaba acerca de la figura de Matis de Ligt y cómo sería muy interesante su fichaje para el FC Barcelona. Ahora bien, estábamos hablando de en el momento de esplendor, por así decirlo, del Ajax cuando todavía no había firmado por la Juventus. Es decir, aquí ya se sentó un precedente porque el fichaje de la Juventus de Matis de Ligt costó alrededor de los 85 millones de euros. Ahora mismo, en función de las estadísticas de Transfermark, Matis de Ligt tiene un valor de mercado aproximado de 70 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de un jugador muy caro y sobre todo teniendo en cuenta la situación económica que tiene actualmente el FC Barcelona. Empezando por ahí, ya vemos que el fichaje en sí no es viable. A pesar de que se quiere ofrecer, o Mino Rayola quiere ofrecerlo al FC Barcelona, estamos hablando de que tiene una cláusula de restricción de 150 millones de euros, su valor de mercado es de la mitad, de unos 70 y que tiene contrato hasta 2024. Es decir, le restan esta temporada y dos más. Por tanto, estamos hablando de que es un jugador que tiene contrato vigente por bastante tiempo con el club italiano, con la Juventus. Ahora bien, ¿es interesante el fichaje de de Ligt? Bien. ¿Mejora algún central de los que tenemos? Sí. ¿Me gustaría mucho una pareja de centrales de futuro de Ligt-Araujo? Sí. Sería perfecta y tendríamos que estaríamos hablando de que es una situación de una defensa que básicamente la tienes fija para 10 años. A pesar de que de Ligt en la Juventus se ha sentado, pero no está mostrando o no ha mostrado el nivel que en principio se le esperaba de progresión desde que venía con el Ajax. Pero estamos hablando de que es un central, un central de alrededor de 1,90m de estatura, con una buena, más que buena velocidad y sobre todo que brilla por un físico tremendo. Es decir, un estado físico, una corpulencia física, una fuerza muy, muy elevada que ya la tiene desde los 18 años. Es decir, desde los 18 o 19 años parecía un jugador muchísimo más veterano. Pero a pesar de ello, elementos como la defensa, la concentración, siempre más o menos estar bien posicionado, estar siempre atento a la presión, saber siempre dónde debe ir. Saber siempre dónde debe ir. Son cualidades defensivas muy, muy buenas de este jugador. Pero a ello le debemos sumar dos cosas importantes. Que es, en primer lugar, el juego asociativo, que para un defensa del Barça, atendiendo a las necesidades o a los intereses que tiene jugar el Barcelona, es un plus muy importante. Muy importante y que muchas veces es lo que más se carece en los defensas. Ahora bien, también es importante destacar que es un gran llegador al área a partir de jugadas de balón parado. Es decir, te puede ofrecer un registro goleador interesante que, al final, siendo sinceros, cuando al Barça le quitas los goles de Messi, porque al Barça le acabas de quitar los 60 en uno de los vídeos que he realizado, los 60 goles de Messi básicamente se los acabas de quitar en cuanto a asistencias y goles. Entonces, cualquier jugador que te pueda ofrecer, digamos, aunque sea defensa, dos o tres goles por temporada, es un plus porque esos dos o tres goles por temporada te pueden hacer ganar partidos. Te pueden hacer ganar puntos y, por tanto, te pueden hacer que avances en clasificatorias o que incluso ganes títulos de liga por goles importantes. Y, por tanto, esto es un plus. Partidos cerrados, partidos donde el rival se encierra y necesitas balones por alto porque por bajo no hay manera. No estamos hablando de dar pelotazos, estamos hablando de que cuando el juego está cerrado es fácil de que aparezcan corners, es fácil de que hagan alguna falta y, por tanto, tener un jugador de esas características junto con Araujo, que es otro jugador tremendo, es un plus muy interesante. Lo único malo que se le puede destacar es que es un jugador que tiende a hacer bastantes faltas. Tiende a hacer bastantes faltas. Por tanto, en un contexto Barça, en un contexto de dominación, en un contexto donde principalmente los ataques que vas a recibir son de contra, un jugador que sea propenso a realizar faltas es un jugador propenso a amarillas. Y más, ya lo he hablado acerca de los árbitros. Por tanto, hay que ir con cuidado, sobre todo en los aspectos de contra, que saber que una falta prácticamente es amarilla. Y luego también la concentración. Si se mantiene, evitas situaciones de peligro, sobre todo dentro del área. Que ya vemos y ya muchas veces se ha visto cómo pueden afectar esas faltas, esas faltas tontas, por así decirlo, en el borde del área o dentro del área, que acaban en penaltis y que te complican sobremanera partidos que en principio deberían ser sencillos. A nivel defensivo, muy bien. A nivel físico, muy, muy, muy bien. Únicamente, quizá, lo que viene siendo el aspecto técnico de agilidad es un jugador más bien tosco. Tosco, es decir, no tiene un cambio de ritmo muy rápido, un giro rápido para atender a cambios de jugada. No es un jugador tosco que, en una marca individual de marcar de cerca, es muy difícil irse de él. Pero en el momento que le pidas giros o que le influyas con un jugador regateador delante donde el otro jugador tenga espacio, es un jugador que lo puede pasar mal. Por eso, de un apoyo de figuras como puede ser Araujo y junto al sacrificio, en principio, de los laterales, es un jugador que te ocupa una zona de campo muy grande y que te bloquea prácticamente a un jugador para que no lo veas. Para que te olvides de él y que te olvides de que hay un jugador porque si The League está encima de ese jugador, es muy difícil de que ese jugador aparezca o haga alguna cosa. Ahora bien, en el momento que haya desajustes defensivos y, por tanto, esas marcas se pierdan, ahí ya muchas veces se le puede tirar la culpa a un defensa, pero realmente la culpa es colectiva. No podemos achacar una culpa individual. Ahora bien, para mí, únicamente sería en el caso de que marcha de Piqué y, por tanto, una pareja central es The League-Araujo sería impresionante, sería muy buena, dejando en consideración de que Eric García me parece que está rindiendo bastante bien y siempre teniendo en cuenta de que Mingueza, en principio, no cuenta, tanto para Koeman, así como también un Titi o Lenglet no cuentan. Pero obviamente no puedes traer a un futbolista como The League si realmente no puedes sacar a otros jugadores. No puedes sacar a otros jugadores. Ahora bien, el Barcelona puede afrentar un fichaje de, pongamos el caso, alrededor de 50 o 60 millones, que es lo que te van a pedir como mínimo por este jugador, no. Y sinceramente, con la plantilla que tenemos, tomando en consideración de que la defensa tampoco está tan mal con Eric García y Araujo, más Mingueza, más si un Titi o Lengleta asumen un rol de suplente atendiendo de que a Piqué le queda lo que le queda, yo sinceramente prefiero gastarme 75 millones de euros en Haaland, deshaciéndote de los delanteros que toque deshacerse para hacerle el hueco. Pero yo no veo un desembolso de más de 50 millones de euros en una situación como la que está el club por una situación en la que ya hay repertorio suficiente de jugadores. Es decir, estamos hablando de que también habían opciones interesantes, libres, como es el caso de Sule del Bayern de Múnich, que vendría gratis. En el caso de que hubiera una necesidad real defensiva, podríamos hablar de este tipo de jugadores. Pero la situación del Barça no es la adecuada para gastarse esa cantidad de dinero, y más con el desastre de Fairfield financiero que se ha demostrado y por la herencia maldita de Bartomeu. Por tanto, yo sinceramente aquí lo que veo es humo, es interés de Rayola, que suene el nombre de The League, que sepan que se puede vender y a partir de ahí que se muevan equipos. Equipos como por ejemplo podría ser el Chelsea, que estaba interesado también en Haaland, pues si Haaland no elige Chelsea, elige otro equipo, esperemos el Barça poder optar también a otro tipo de jugadores de Minos Rayola. Por tanto, es acercar contactos, a ver qué tal, a ver, yo creo que Koeman si le ofreces que venga The League te van a decir que sí. Y más hablando de que son neerlandeses los dos, por tanto, ya vemos la relación que tiene con De Jong y lo que juega De Jong. La relación que tiene con Memphis y lo que juega Memphis, por tanto, estamos hablando de que si viene De League va a ser titular. Por tanto, si está Piqué destrozarías la carrera o el arranque de Araujo, si ya no está Piqué nos olvidaríamos de Eric García o de Mingueza, en el caso de que se jueguen con tres centrales cambiaría, pero en el caso de que se jueguen con dos centrales, Eric García o Araujo, uno de los dos, se vería complicado esta situación. ¿Qué opináis acerca de esta noticia, acerca del posible acercamiento de Rayola sobre Matthews de League al Barça? ¿Qué opináis del jugador? ¿Creéis que sería interesante? ¿No lo ficharíais? ¿No gastaríais tanto dinero por un jugador del centro de la defensa? Os escucho, os leo y nada más. Yo sin más me despido, nos vemos en siguientes vídeos. Os recuerdo que con un like o con una suscripción me ayudáis muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos. Y nada más, un saludo y hasta la próxima.